Ay, ay, los pongo a bailar la pelúa Y el que no baile que lo despeluquen Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Ey, y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El pre pa' que le estiró el basol Maldito conejo, ahora lo miro de arriba y de lejos Ey, no contesto DM, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise embichar Ey, le metí hasta mi cash Ya me aburraste chichar Y así soy mil y sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre se me escucha Porque estoy en mi pick Estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey, campeón Busca el T Estoy en mi pick Estoy en mi pick Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente Escriben sus canciones o no se emocionen El disco más vendido de este puto año No lo lleve pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuelas Siguen en las filas Nadie se me cuela Chequi morena Chequi 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 morena Eh Bad Bunny se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse viral Ellos pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde el chamaquito Sabes cómo somos Nunca pido tenki Yo soy Coco Ustedes baking Busca el T Tirándome un breaking Estoy en mi pick Cabrón Y voy a seguirle en mi pick Cabrón Soy un rey Campeón Busca el T Estoy en mi pick Y voy a seguirle en mi pick Mírame Que tú qué Que tú qué Nah Cabrón tú eres feca Can you dig it Sucka Ay 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 Ni voy a frontear la derripe, cabrón Pa' que